¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Te grabo! ¡Espera! ¡Deja alejarme! ¡No voy a caer en el río! ¡Videoclips! ¡No voy a poder pararte! ¡Oye! ¡Dios! ¡Fuma! ¡Yo te he fumado! ¡Tira te voy! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Estoy aquí! ¡Joder! Y ahora yo me tiro de nuevo Caí encima de la piedra y me rajé ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está! ¡La niña me puso la cuenta de la iglesia! ¡Uy! ¡Joder! ¡Tira! ¡Por qué eso no es lujo! Bueno... ¡No! Jairo, que me mato, que me mato, que me tiro, que me tiro y no, que voy a dejar ahí arriba. ¡El ciclo, serpiente! Joder, Jairo.